Oigan si, para que son los divorciadores? Pregunto. ¿Que va o no? Si va o no, está aquí en medio. Terminamos. Ya está el partido tú. ¿Maldés? Ya está el partido tú. ¿Ya está? ¿Se ha ido o no? Oye, ¿sí? Oye, ¿sí? Ya vamos a ver cómo se arrastran. ¡Me avisaron! Me perdieron. Darry, Darry, un muchachor. No, no. Ay, ¿sí? ¿Tú crees? Los comentarios del partido quedan muy bien. Acá, aquí. ¡Perdito! 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 ¡Predito! ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! ¡No contó! No contó. Pero, ya. Porque le pegaban al acri antes de que pasara el... Ahora, si. No más masonas. No más masonas. ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! ¡Más que no me mando de los aypullos! ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! ¡Debígame un gol! ¡Vale! ¡Vale! ¡De este lado la porra Griffith! ¡Y de este lado la porra Raven! ¡Y desde el otro también! ¡Anozoneslee! ¡Vale! ¡Una! ¡2 3! ¡Ooooooooola! ¿Para quién? ¡Aerozaba! ¡2 3! ¡Ooooooola! ¡Y de este lado la porra Raven! ¡Y de este lado la porra Raven! ¡Queremos pollo! ¡Nos escucho! ¡Queremos pollo! ¡Queremos pollo! Pío, pío, pío Cuando tiene hambre Cuando tiene frío Y los Raven hacen Y los Raven hacen Pío, pío, pío Cuando tiene hambre Cuando tiene frío No sé, es de... Es de Raven ¡Es de Raven! ¡Es de Raven! ¡No! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¡Mira! ¡Así se dice! ¡Noooo! ¡No! 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 ¿Qué tiene el abuelo? ¡No! 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 ¡No!